Primero Justicia realizó las cuartas jornadas programáticas de políticas públicas sobre economía social de mercado, progreso, popular y desarrollo. Las conclusiones serán presentadas a la mesa de la unidad para una nueva gestión de gobierno. Y Milagro Sembrano nos comenta. La meta central es la libertad y creer en la posibilidad de que el ciudadano pueda tener un rol fundamental en el desarrollo económico nacional. Para Primero Justicia es necesario trabajar en la reestructuración de la economía donde se contemple al Estado, el mercado, la inversión privada para lograr el desarrollo que además permita un nuevo modelo de democratización económica y de propiedad, bajo la premisa que el gobierno está al servicio de la gente. Es urgente que el país cambie de camino económico para un camino donde la economía sea de oportunidades, de prosperidad, de crear empleo, de generar productos, de generar la comida que comemos en Venezuela. Además de las jornadas, la tolda Auri Negra realiza mesas de trabajo en todo el país con temas como seguridad, defensa, petróleos y economía. Para este martes, dirigentes de Primero Justicia tienen previsto una reunión con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, con el propósito de conocer las cifras de construcción de viviendas en el país. Milagro Sembrano, Noticiero Venevisión.